Esa vez yo perdonaré su mano Busca tierra firme pero ya no queda nada Todo está tocado, manchada y amenazada Llegamos hasta el fin cubriendo este jardín Cada rincón está podrido por el verde donilero Conectando el planeta por el cuello con su acero Acabar hasta matar sin nada que pensar Esa vez no perdonaré nuestro malo No, no, no El mundo del revés que vimos hoy a ver No, no, no El futuro es un pez a la deriva inerte La ironía es tan que luego nos alimente Comer por ambición nunca es satisfacción Un poco el que lleva el viento hoy estuvo entre tus dedos Es un detalle para mal ni un poema de que verlo Nada que respetar, nada que recordar Esta vez no perdonaré, no es humano No, no, no El mundo del revés que vimos hoy a ver, no es humano No, no, no Cuanto más soporta más se quebrará Mientras aguante el perro ¿Cuánto aguantará? No sabemos pero ¿qué más dará? Mientras no caiga el fondo de la capital Cuanto más soporta más se quebrará Mientras aguante el perro ¿Cuánto aguantará? No sabemos pero ¿qué más dará? Mientras no caiga el fondo de la capital Fue de cámara Los desechos se afanirán Nos hicieron convertir en un hábito Esta vez no perdonaré en su mano El mundo del revés que vemos hoy a ver, no es humano Planeta y espíritu cada vez más lejano No, no Esta vez no perdonaré, no es humano No, no, no El mundo del revés que vemos hoy a ver, no es humano Planeta y espíritu cada vez más lejano Las duro